Pues me parece que si hay un acuerdo nacional no necesita nada más que ponerlo a andar. En ese sentido el Congreso es un instrumento indispensable para hacer leyes, para hacer reformas constitucionales que son parte de los acuerdos. De manera que si se logra un acuerdo nacional evidentemente con el Congreso es más que suficiente para hacer todos los desarrollos que esos acuerdos establezcan.